Ya, ahí está. Otro pedazo de tortilla de carne. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Por qué se muerde después la manito? Los dedos no se comen. La comida nomás. A ver, acá va a pasar la lechuga. Se ha comido regularmente. ¡Pate! ¡Mucho pate! Ah, ese es el trencito. ¡Pate! Ajá, el tren. Suena, a esta hora pasa el tren, pues. ¿Ves? ¡Pate! No es un elefante, es el tren. Suena como elefante, ¿no? ¿Ese es un elefante? No, ese es el tren que pasa allá atrás. Pasan los trens. ¿Escuchas? 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 ¡Pate! Ese es el tren. Le llama la atención el ruido que hace esta hora. ¡Un elefante! Un elefante. Ya, ay, porque mi hijo es tan terco. Hay que decirle elefante. Ya, bueno. Si es elefante, es como tú, su abuelo. Si él dice negro, tiene que ser negro. Mi hijito. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo se escucha el ruido? El ruido del tren. Como come su tortilla de carne. ¡Mmm! ¡Qué riquito! ¡Ah, su madre! ¿Cómo se siente hasta acá? ¡Cómo masca! Y la lechuguita, la lechuguita. ¡Mmm! ¡Qué rico! Tiene un buen apetito. Ahorita le he dado su alérgical. Dice que en la mañana se han olvidado de darle su alérgical. Así que, ahorita ya. Ya le di ya. Vamos a subir. Por arriba. Cinco abajo. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se contienta cuando va a empezar el high five? Uno, dos, tres, cuatro. High five. ¿Ves ahí? ¿Ves el pelixor? ¿Cómo ordena sus carritos? Así lo deja en la noche cuando se va. Se deja todo ahorita jugado ya. Pero ahí está, ahí está el resto. Mira. Se pinta todos sus carritos. Él los acomoda así. Cuando viene, los encuentra así. Y sigue jugando con él. Es su programa favorito. High five. A esta hora, ¿ves? Me gusta eso a él. Mirad cómo me pone atento. Me llama la atención cuando va. ¿Ves? Ya no va. El lunes no hay clases. Verano, otoño, invierno, invierno, aquí, con la primavera, canta, para ti. Ay, qué rica su lechuguita de viejito. Voy a hacer ahora sí mi comida, porque si no, lo dejo que él coma primero, porque si no, mete a mano a mi plato, quiere comer. Lo que quedó de la tortilla de carne, ya no haya, solamente hay lechuguita. Ahorita le voy a traer su refresco para que tome. Cada una... Cada una...